Se les endureció el corazón Hasta es bueno Para que se humanicen Para que piensen en los demás Que no sean egoístas Es bueno Si no es ya Es posible que ellos Cambien Que sus hijos sí O sus nietos Pero El camino de lucro De la moralidad Del egoísmo De darle la espalda Que sufren Eso no es vida No hay peor cosa que la ambición A lo material Eso no es la felicidad No todo el que tiene Siempre lo digo Es malvado Pero si a mí me toca Dar un consejo a mis hijos Que lo hago O a gente que quiero Que quiero mucho Mi consejo es No a lo material No a la ambición Al dinero Porque te vas a desgraciar Recibe Lo que necesites Para vivir ¿Qué es lo que le digo sill